Un marco proyectivo, buen marco de público también Levanta la pelota, va al segundo palo La puede casar el cangrejo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Y decíamos, ¿dónde va a jugar Gastón Ramírez? Y mirá dónde apareció De nueve, de nueve Una pelota cambiada del sector izquierdo Para el sector derecho La baja, muy bien El cangrejo cabrera le pega tres dedos al arco Y la pelota llega a la cabeza De Gastón Ramírez Que le, bueno Se arquea el cuello para poder cabecear esa guinda La manda a guardar Y arranca el minuto de juego Del vestuario, muy bien, noticias Gastón Ramírez ¿Dónde va a jugar? Y me preguntito Acá juego De nueve Para saludar la bandera Y desde el vestuario Sale Peñarol Con el tanto de Gastón Ramírez Que podrá tener una atención más o menos Del tema físico Permitirá jugar un tiempo Pero viene convirtiendo Los dos últimos partidos Es la realidad Apareció ahí En el centro del área chica Deportivo Maldonado Reflejando lo que es La realidad actual Es decir Candidato a descender Pero no hay No hay que darle así Vamos a ver si se concreta Porque lo están revisando El bar como siempre Lo decía muy bien El relato Cabrera le pegó al arco Le pegó a lo que venía Y le quedó un centro perfecto A la cabeza de Gastón Ramírez Mientras está el chequeo De rutina No vi nada raro Pero bueno Hay que hacerlo Vamos a ver ¿Qué es lo que dice el árbitro? Al zorrito Suárez Como que le da Una última advertencia Que no embrome más Porque está insistiendo Ahí con la protesta Pero lo importante Para Peñarol Es que después de este tanto Se transforma el partido En otro completamente distinto Así que ya valió el gol Así que que no proteste más Gana Peñarol 1 a 0 Y bueno A partir de ahora Otro partido enseguida Es para jugarnos a nosotros Que hacen esto nomás Rafael Es para jugarnos Vamos por los piques Vamos por los piques Los de afuera No son de palo.com La Radio Belincha Somos Revolución 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 Va la pelota Por el centro izquierdo Se viene Peñarol Se viene Después de Peñarol Primero Está 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 Gol 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 De Peñarol De Peñarol De Peñarol De Peñarol Salió abajo La piedra Con un remate Tres dedos Cruzado Realmente espectacular Tremendo Un corazo Peñarol De lateral La pelota Se escapa Lucas Hernández Levanta centro La pelota Le pega De primera Con el pie Derecho Impresionante De remate De Peñarol De Peñarol Que buen En uno Se lo sacaron Del buche En otro La manda a guardar Cabrera 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 Peñarol Dos Licky Licky Maldonado Cero Golazo De Cabrera Rafa Y apareció Cabrera Con un zurdazo Y es rebancha Para él Cartón ligador Y que bien Batista Se perdió Hace poco Mano a mano Pero es importante Cuando entre Y esta vez En el desborde Pelear esa pelota Ganarla Y levantar Un centro Perfecto Para que Cabrera De zurda Apareciera Entre los Zagueros De Deportivo Maldonado Y darle La tranquilidad A Peñarol Que necesitaba Estaba muy complicado Todavía el partido Y ahora Llega este gol Y con la irregularidad Que caracteriza a Cabrera Que puede tener Un partido Intrascendente Pero te aparece Sorpresivamente Esas cosas Que tiene el fútbol Hay jugadores Últimamente Le pasa también A veces a Ramírez Que también No aparece Pero de repente Ahí te despiertas Con un gol Han sido La característica De Peñarol En un mal partido Pero que lo rescata Eso es lo más importante Para el carbonero Está todavía Incierto El resultado 2 a 0 El carbonero Y ahora A pensar En el siguiente partido Desde Montevideo Uruguay Al mundo Estás escuchando Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio Del hincha De bellavista Del equipo De bellavista Pablo Lemus La manda Guardar Una pelota Que venía Servida Hacia el centro En un rebote La manda Guardar Lemus Y abre la apertura El score Aquí en el estadio José Nazace Amigas Amigos Cuando no parecía Nada En un escrimaz La pelota Viene al área Pablo Lemus Aprovecha el rebote Y la manda Guardar Lemus Abre la apertura El score Villavista Uno Vas añecer Olemos El autor del gol Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio Del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar Desde Montevideo Uruguay Al mundo Estás escuchando Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio Del hincha Avanzas Con la pelota azul Le pega el arco Damián Y está Gol 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 El gol El gol Con la liga Camilo Entra por el sector Derecho Le dan trozo Como una trompa Desborda La pilota Le va al medio De Bruno Damián Y que solamente La tiene que empujar Y una jugada Espléndida Con el arco De la tribuna De enfrente Digamos Lo dejas pagando Medio pueblo Una jugada De Sur Que dice Sur Paredoni Después La pelota Viene servida Al centro De la muerte Y cuando viene Al centro De la muerte Le quiere pegar Pérez Pero el que entra Es Damiani Con el alfarro Un gol impresionante Damiani pone La pelota La pelota Es con Boston River 1 El equipo Defensor Sporting 0 Estupor Aquí en el Frosini Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución No es el quinto No es un punto No es un punto No es un punto No es un punto Mano Gutiérrez Se saca uno encima Se saca uno encima Le pega el arco ¡Está! ¡Gol! 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 Boston Amigas Amigos Increíble Como entró Pilar Ocres Le dieron la pelota Y entró A sacarse uno ¡Dos! ¡Tres! Y Ponto le quedó Larro Toda entre ceja Y ceja Saco Unos abrazos Tremendo Y a los 23 minutos De juego Boston River Le gana 2 a 0 Le da un segundo Cachetazo Juan Manuel Gutiérrez El hombre Que en la semana Le levantó La mata Acá sí Acá con confianza Con seguridad Con todo Realmente está siendo Deserquilizante Y el Boston Va Y va Y va Y gana 2 a 0 A los 23 minutos De primer tiempo Los de afuera Losopalo.com Y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com Levanta centro El equipo violenta La pelota viene al área Y está Gol 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 ¡GOL! El defensor de Portia, mira amigos El centro del sector izquierdo Vino la pelota de Pepe Álvarez Se llamaba anda Al arco argentino que rezaba y rezaba Rezaba pidiendo el gol Y el gol apareció César Pujol atrás El ex primero El hombre Claudio Paul Spinelli, amigos Convierte el descuento ¡Qué lindo se pone esto! ¡Descuento a Defensor de Portia, amigos! ¡Aquí en Estadio Luis Francini! ¡Gana el Boston 2 a 1! Los de afuera son de palo.com Y la radio del hincha Somos Revolución Revolución Revolución989.com.ar Esta es Desde Montevideo, Uruguay, al mundo Estás escuchando Los de afuera no son de palo.com Y la radio del hincha Avanza con la pelota Zarrito Se agranda el equipo de la victoria Viene para el ancho Le puede pegar al arco ¡Gol! 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 El ancho, el ancho Moreira, dirán que tiene unos kilitos de más, pero ¿saben lo que tiene? Unos kilos de más de jerarquía, porque la hizo toda y definió como los dioses. No había ni 500 arqueros que tejaran ese rechazo. Moreira pone la apertura de coro, cerrito uno, juventud cero en el Parque Artigas. Todo el mundo se quedó saludando la bandera. Los de afuera no son de malo.com y la radio de lucha. Somos revoluciones. Y corre cerrito para liquidar, sin la cruz del palo, puede estar en segundo, puede estar en segundo, está, 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 está. ¡Gol! 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 Desenrito lo más dice la gente. Y aplauden. Y se ponen como locos. Ezequiel Busquete de Peñarol. Entró solito. Dije, si la cruz está. Tocaron la pelota hacia atrás. La pelota, una jugada monumental de Lancho Moreira que hace el pase de la muerte para que entre Busquets. No nos busquen por ningún lado porque el pase era ese, dijo Lancho. La manda a guardar Busquets. Gana. Cerrito. Dos a cero. Amigas, amigos. Bata caso. Bata caso gigante. En la suba de la piedra. Gana Cerrito. Cerrito, Cerrito. ¡Qué bonita la gente! Los de afuera no son de palo.com Y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Tiro de esquina. Levanta al centro el área. El cabezazo. De media vuelta. ¡Está! ¡Gol! 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 De juventud. Una media vuelta espectacular de la rey que había entrado y no nos habíamos dado cuenta. En el piso como de golea la pilota en el segundo palo. Y entra saludando en la bandera el argentino Leguizamón. Amigas, amigos. ¡Descuenta juventud! ¡No está muerto! Peña, lucha. Era Pires. Perdón. Pires el que entra en el segundo palo. Amigas, amigos. Dramatismo hasta el final en las piedras. ¡Auro ganados a uno cerrito! Los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989 punto com punto bar. Desde Montevideo, Uruguay, al mundo. Estás escuchando los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha. Va saliendo y toca la pelota para hacia el izquierdo. Hacia el medio campo. La pelota, entra con pelota y todo. Rebota, le puede pegar el arco. ¡Está golazo! ¡Gol! 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 ¡La pelota, la pelota! El Diente López. La baja en el cabal 12 de fin exquisitamente. Ante un pase en lucha y mira, la pelota entra de atrás. Y en el aire baja la pelota y con sutileza coloca la guita abajo. El Diente López le da la apertura del score. ¡En menos! En el orquíste cubilla Cuando corría 3 minutos En segundo tiempo Aparece un borrillo con el diente Llegó el diente nacional Entró el diente López Y convierte el gol Hugo El lanzo de Nacional Cuando no se veía el gol por ninguna parte Apareció la calidad del diente López Para definir Gana Nacional en el Guilla del Melo Con ustedes en la radio del hincha Los de afuera no son de palo.com Para Uruguay, el mundo Y para toda América Por FM Revolución de la Plata 98.9 Y la cadena de radio emisoras independientes Y alternativas El relato con más pasión El relato de Gustavo Rodríguez